Llegó ahora un sujeto asesinó a su pareja a golpes, a golpes, luego se quitó la vida cortándose las venas. Los familiares de la víctima, identificada como linda oropesa, habían denunciado ya su desaparición hace dos días. La vivienda está ubicada en el Cerro del Carmen. Su dueño descubrió el cuerpo de su hijo Manuel Roque y de su nuera. De inmediato realizó, por supuesto, el llamado a las autoridades, a la Policía Nacional. Según fuentes de la Fiscalía, los cuerpos llevaban en el lugar aproximadamente ya dos días. Nos vamos ahora con información que nos llega desde...